Dios los bendiga mi gente, estamos aquí en el estudio, ya escribí un pedacito del intro de la canción Ya cantamos algo, eso es bien importante Aquí está Jay Batista, y atrajo a los monchis Batista Como ustedes saben, yo no como carne, ni como cosas fritas, pero en verdad No, no, no es frito, no es frito ¿No es frito? Eso es al horno No, pero tiene carne como quiera Voy a coger uno, voy a coger uno, voy a coger uno, voy a coger uno No me voy a sentar haciendo, voy a coger uno Ya casi ya lo veo lo que hizo Estamos aquí en el final de la canción Se da la pista, mejor dicho, y dice Ya Ya Muy bien En la boca está el poder de la vida y de la muerte Mi voz tiene peso Porque he visto a los monos y de frente Y le canto bonito Obedezco por alto y bendito Los cristianos somos peritos Pero con la corriente que bregamos Ante lo infinito Ahí está mi gente Mañana me tengo que Levantar temprano Porque tengo que hacer un laboratorio Para checar que todo esté bien Y mañana me van a estudiar nuevo Si Dios permite La Biblia en cualquier parte Lo que salga se va a leer Eso va a explicar Hay que abrir Isaías 9 Ok, aquí dice El pueblo que camina en oscuridad Verá una gran luz Para aquellos que viven en una tierra De densa oscuridad Brillará una luz Harás que crezca la nación de Israel Y sus habitantes se alegrarán Se alegrarán ante ti Como la gente se goza en la cosecha Y como los guerreros Cuando se dividen en el botín Amén Amén La Biblia está diciendo Que el pueblo que está en la oscuridad Va a ver una luz Que aquellos que están Viviendo aburrecidos Van a ver brillar una luz Que Amén Amén Amén